¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy es lunes y les quiero enseñar que si es lunes. Les voy a hacer un... ¡Ay Dios! Ya se van a caer. A ver, les voy a hacer un blog o les estoy armando un blog. No sé la verdad que va a salir porque tengo muchos clips. Bueno, no es cierto. Tengo como tres o cuatro clips de un intento de blog, pero todos son en la cocina. Pero pues gracias a todas esas personitas que me escriben y que me dicen para cuándo blog, para cuándo limpieza. Yo la verdad es que a veces digo, lo mismo que decimos todas es que, híjole, hago lo mismo, pero ustedes me motivan. Y gracias a, por ejemplo, a Moni Larios, a Gaby Obregón, a Marisela Fernández, a Kenia Figueroa, que pues me preguntan y me dicen, ¿para cuándo, mija? Porque ya te tardaste, ya nos debes. Y ustedes, créanme, que me motivan porque me jalan, me obligan, me impulsan y digo, no, sí, ahí voy, ahí voy. Entonces hoy les voy a hacer un blog. Bueno, les voy a hacer este... Es que estoy buscando mi información, ¿eh? Estoy haciendo... Ay, es que yo ya... A ver... Acá está. Este... Voy a hacerles un video. Se me ocurrió... Ay, anda gritando. Quiero hacer este video. Yo me... La verdad, espero no aburrirlas, pero yo quería hacer este video. Me lo han pedido y me lo han pedido bastantito. ¿Cómo administro mi gasto? Pero para empezar, a mí nadie me da gasto. Yo solita me lo doy. Déjenme, voy a despintar las uñas mientras platicamos. Yo solita me lo doy, ¿no? Pero aparte yo no tengo un ingreso fijo. Entonces yo no les puedo decir, ¿cómo administro mi gasto con mil pesos? Antes sí, pero ahorita mil pesos para mí, pues sí está complicado y aparte no es una cantidad fija. Aclaro. Y como siempre les digo, nunca nos hemos quedado sin comer. Afortunadamente y nunca... Pues yo espero que nunca pase. Y comemos bien y comemos sustancioso. Sencillito, repetidas, guisados repetidos, pero siempre tenemos comida en la mesa y es lo que hay que agradecer. Entonces, yo quiero hacer ahorita que tengo un billete que no es mi billete, pero pues como yo veo que también está de moda enseñar el billete, pues mi objetivo para este de cómo... Va a ser como un experimento, pues. Porque yo no les voy a mentir, no les voy a echar mentira. No es de que yo tenga un presupuesto estándar o una cantidad y que sobre esa me tenga que llevar. Yo compro lo que tengo, se los he dicho siempre. Si tengo mucho, compro mucho para almacenar. Si tengo poquito, me acostumbro a lo poquito. También he visto que ahorita está como en boga lo de los ahorros. Porque como que a veces son títulos populares y están en todo su derecho, está bien. Son como títulos que se ponen en moda, pero a veces siento que como que confunden un poquito. Yo no ahorro. Debería, pero no ahorro. Más en la situación en la que me encuentro ahorita. Mi manera de ahorrar es comprar la mayor cantidad de despensa no perecedera y almacenarla. Si a mí me sobran 30 pesos de ese día o 50 pesos de esa semana, pues trato de comprar más espaguetis o un kilo de arroz extra o un kilo de jabón extra o un kilo de frijoles extra para que cuando yo no tenga, ya ahí lo agarre. Y esa es mi manera de ahorro. En este momento, hoy por hoy, y eso es así como ahorro yo. Y me ha salvado de muchas, ¿eh? Porque hay semanas completas en que yo no voy al súper y de ahí voy a agarrar. Entonces, mi objetivo o mi reto personal, y que lo quiero compartir contigo, a ver si queda, a ver si sale, es que con 500 pesos, que si es de adeberas, pero no es mío, que con 500 pesos yo voy a comprar, a hacer mi menú semanal. Aquí ya lo hice, miren. Puse sopa de setas y taco placero, porque vi el video de su set de mamá trabajadora, que hizo un taco placero. Dios mío, lo traigo aquí, miren. Aquí me va a salir un grano en la boca, y yo me lo tengo que comer, porque aparte mi mamá hace unos días me dijo, vino tu hermano y le hicimos taco placero. Y ayer una amiga también me enseñó sus fotos, que también hizo taco placero, entonces yo necesito comer eso. Para el segundo día puse rollitos de jamón con espagueti blanco y frijoles. Entonces, yo siempre tengo que hacer sopa, frijoles o arroz, si no, no lleno a mi cría, de verdad, ustedes lo conocen. Parece un lápiz, está así de flaco, pero come que da miedo. Entonces yo lo tengo que llenar. Aquí puse chiles rellenos con arroz. Aquí puse dobladitas y sopa de acelgas o de espinacas, lo que encuentre. Y el viernes puse hamburguesas. Yo le enseñé a él qué quería comprar. ¿Qué quería comer? Le pregunté y me dijo, ¿qué hamburguesas? Entonces, para yo no salirme del presupuesto, que son los 500 pesos, y poderle hacer sus hamburguesas, yo en esta semana, si te fijas, la única vez que vamos a comer carne va a ser acá. Para nosotros no es problema. Lo que yo quiero enseñarles en este reto, y lo que yo quiero motivarles, porque la verdad es que una semana con 500 pesos, con 700 pesos, con 800 pesos, con 400, es la realidad de yo creo que el 85% de las personas en este país. Y sales porque sales, porque no te queda de otra. Tan simple y sencillo. No te alcanza, pues ni modo, tú ves cómo le haces, pero lo sacas. Y lo que yo les quiero enseñar en este video, es que, o en este tipo de retos, es que se puede comer bien, se puede comer muy económico, pero se puede comer rico, se puede comer variado, y sobre todo se puede comer sustancioso, y una cantidad buena. Porque a mí de nada me sirve ir y comprar 40 pesos de bistec, o 50 pesos de bistec, en una familia ya un poquito más grande, y que les toque de madrecita de bistec, y no los lleno, y entonces a las dos horas, pues los niños ya me están diciendo, mamá tengo hambre. Porque pasa. Pasa, entonces yo prefiero hacer algo económico, pero hacer suficiente, y que mi hijo se llene, porque pues cuando tenemos hijos, pues en edad de crecimiento, es muy importante que crezcan sanos, para evitar enfermedades, y evitar sustos, y evitar lágrimas. Yo siempre se los digo, por experiencia personal, yo siempre tuve anemia, mi mamá batalló mucho, porque me tenía que estar dando cosas especiales, para quitarme la anemia, después tuvimos un caso cercano, y créanme que no te alcanza ni el dinero, ni las lágrimas, para salvar a esa persona. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema, pero es vlog, y estoy tratando de hablar rápido. Entonces mi reto va a ser, que con estos 500 pesos, porque aparte yo tengo un proyecto, un proyecto muy grande, y el cual tengo muchas ganas, y mucho así que me funcione, y se los voy a compartir con ustedes, más adelantito, pero para eso necesito dinero, necesito mucho, mucho, mucho dinero, que después obviamente voy a recuperar los frutos, ¿verdad? Pero por eso yo necesito, de mi presupuesto corto, necesito cortarlo, y limitarlo aún más. Pero les digo, nadie se va a quedar con hambre en esta casa. Y mis bebés, tienen su costal de croquetas, porque eso sí, yo no me puedo sentar a comer, si yo sé que ellos tienen hambre, si a mí se me atora, si sé que ellos no han comido, aunque sea tortillas, aunque sea arroz, aunque sea, yo les doy de comer. Pero eso se los enseño en otro clip, tienen como un poquito menos de la mitad del costal, y sí les alcanza. Entonces yo aquí hice lo que voy a comprar del mercado, voy a comprar exactamente lo que voy a necesitar, para mí también es un reto, porque el mercado me queda lejos, ahorita vamos a ir, y me voy a llevar a mi cría, me voy a llevar a mi cargador, para que me grabe. Y puse que voy a comprar dos kilos de jitomate, un kilo de cebolla, ajos, si me alcanza, porque la verdad es que llevo meses guisando sin ajo, un cuarto de chiles verdes, medio kilo de tomates, es exactamente para lo que yo voy a necesitar aquí arriba, tres pesos de pasote, tres pesos de cilantro, voy a necesitar canela, chile, chile, pues el que voy a rellenar, orégano, chile piquín, porque, pues ahí tengo lo del pozole, todavía no lo comemos, pero no está incluido aquí, pero para eso necesito el orégano y el piquín, limón, un kilo de limón, medio kilo de aguacate, medio kilo de carne molida, para las hamburguesas, unas acelgas, 20 pesos de chicharrón, y, le había puesto medio kilo de zanahoria, para la hamburguesa, pero no, ya vi que tengo ahí en el refri, ahora, también yo he visto que ustedes, que otras personas dicen, 500 pesos para hacer la comida, pero no meten el súper, les vuelvo a repetir, yo no sé cómo se, yo sé que cada matrimonio y cada familia es diferente, yo no sé, porque pues a mí nunca me han dado un gasto, yo no sé si lo parten y le dicen, mira, esto es para la verdura, mira, esto es para la carne, esto es para el súper, pues a mi mamá siempre le han dado todo, y mi mamá se hace bolas, y ella se, mi mamá es la que siempre administra, mi papá siempre le ha dado todo íntegro, y ella es la que decide, entonces, pues yo no tuve como que esa escuela, pues yo no vi, porque pues mi mamá compra todo, mi mamá decide, entonces, yo, mi reto es que con estos 500 pesos, yo tengo que juntar la comida, la comida, y el súper, lo veo un poquito difícil, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre los dos, así que yo puse, que en el 3, me voy a comprar un pan para hamburguesa, unas servilletas, porque ya no tengo, y una katsu, que la katsu es para mí, nada más para mí, porque nada más a mí me gusta, así que si no me alcanza, pues ni modo, creo que ahí tengo sobrecitos, voy a ocupar un aceite, un queso, para los chiles, una cajita de puré de tomate, necesito a fuerza, un kilo de frijoles, si se ve, un café, porque yo la verdad es que, sin café no funciono, y ya quité la coca, pues ya mínimo me queda el café, un papel de baño, que siempre trato de comprar un papel de baño, unos palillos, una gelatina, porque voy a hacer un postre, una bolsa de arroz, y esto es para el desayuno, que huevo, nosotros consumimos mucho huevo, creo que compré antier, o hace 3 días, el casillero, y nada más me quedan como 3 huevos, longaniza, salchicha, y un shampoo, porque también ya no tenemos shampoo, esto es lo que yo pretendo comprar, ahorita nos vamos a ir al mercado, ya se me hicieron 12 minutos, espero no haberlos aburrido, pero, no sé si se los ponga todo en el mismo video, o se los voy a poner mañana, va a ser también un reto para mí, porque yo les quiero estar documentando todos los días, y para que ustedes vean que se puede, y va a ser un reto, porque pues obviamente tengo otras cosas que hacer, y también soy huevona, luego le echo la flojera a esto del YouTube, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer para que ustedes vean, que sí se puede, porque siempre se puede, el marido les dice, ten, y tú tienes que hacer milagros y maravillas, para darle de comer a tu familia, sí se puede, el reto aquí, lo que yo aquí les quiero enseñar, es que se puede comer variado, rico, y no siempre lo mismo, no el arroz con huevo, el frijoles con arroz, el huevo revuelto, que son muy ricos, pero le puedes variar, así que, este, pues ahorita nos vamos al mercado, y espero que no se hayan aburrido, déjenme aquí bajito en los comentarios. A ver, miren. Hola, ¿cómo están? Ya este, déjenme quito los lentes, ya llegué toda bruja. Ya vine del mercado, les iba a enseñar hace rato, se me olvidó enseñarles, que sí era lunes, fracasé como, troné con mochinampina, dijeran por ahí. Miren, es lunes 6 de septiembre, 4 de la tarde, o sea, sé que el video va a estar después de las 5, pero... Les quiero enseñar rápidamente las compras y mis cuentas. ¿Se acuerdan que teníamos solo 500 pesos? Pues vamos a empezar. Primero, primero, este, aquí apunté, estoy apuntando, y... les voy a ser sincera, a mí me prestaron esos 500 pesos, a mí me los prestaron, y ya en un par de días los voy a devolver, pero yo sí quería hacer este experimento, les digo, para mí es un experimento, no es nada novedoso, ni nada foro de la común, ir a hacer tu despensa, con lo que tengas, pero para mí sí es un experimento como exactamente comprar así. Entonces, aquí está el chicharrón, fue medio cuarto, y del medio cuarto fueron 18 pesos, y es chicharrón delgadito para este... saco placero. Después compré el aguacate, el aguacate estaba a 20,5 o el kilo en 35, está muy chiquito, y uno se siente en aguadito, sin nada y así, pero pues ahorita lo vamos a ocupar, y pues le voy a dar unos a cuantos a mi mamá. Después... ¡Ay! El cargador pidió pago una bolsita de gomitas en 10 pesos. Es que cuando vas con hijos es imposible. Después, ¿se acuerdan que en mi menú está el... estaban las hamburguesas? Ahí sí las regué, pero fui yo la que le dije a Matías, ¿quieres probarlas de pollo? Porque antes en la cafetería vendíamos de pollo y sabían muy ricas, pero si tú las compras en el centro de donde yo vivo, te cuesta el kilo como en 50 pesos, 40 y tantos. Y yo dije, pues más o menos debe costar como unos 65, y no, que me la dieron en 80. Y pues ya me dio pena. Y ahí estoy mal, ¿verdad? Porque con pena uno no come, debí decir no gracias, pero... me dieron 10, también no está como... está bien pesado, 10 por 80, y son de pollo. Entonces vamos a probar las hamburguesas de pollo. Así que vayan a hacerme sus cuentas, yo ya las hice aquí. En ese mismo puesto, ya ven que les había dicho que necesitaba queso para los chiles, compré un cuarto de chiles, de queso Oaxaca, perdón. Ustedes me dicen en los comentarios si este formato de video les gusta o no, ¿eh? O... porque pues esto ya no se los voy a poner en un video de despensa, pero miren, aquí está, sí me pesó bien, y en ese se pasó, porque se... fueron 78 pesos, me dio 10 por 78, y el kilo estaba en 80. Entonces, de estas dos cosas, pagué 103 pesos. Después pagué 44 pesos de pasaje, por eso les digo que aquí el pasaje es muy caro. Entonces, para ir a comprar tan poquito, 44 pesos, luego también por eso a veces uno va sola, aunque venga cargando como burro, pero bueno, hay que sumarlo, porque pues el... la combi no me trajo gratis. De ahí compré las hierbas, o lo que yo... o a veces se le llama como hierberas. Compré, que casi me infarto, porque yo sé que les tienen que ganar, pero ya saben en mis videos que hay un mercadito nocturno, donde son este proveedores directos y demás, y te venden mucho, este manojito en 5 pesos, cuando en ese mercado te venden, creo que 4 veces esto por 10 pesos, o 2 ramototes por 15, pero bueno, me lo dieron a 5 pesos. Compré... 3 pesos de cilantro y 3 pesos de pasote, para mi soca y para el pico de gallo. Compré 5 pesos de col, nada más, me dio este pedacito, 5 pesos de col, acá están, yo lo están robiendo en otro lado, y... y nada más, fueron 16 pesos ahí. No sé por qué me cobró sin 15, si yo le pedí 3 pesos de pasote y 3 de cilantro, y él son 16, pero ya me cobró 15, yo no. Bueno, fueron 15. después, las especias. Estaba el mercado, bueno, compré... 10 pesos de orégano y 10 pesos de chile piquín, que este es para mi pozole, o sea, este no estaba como que dentro de la semana, pero pues yo lo necesitaba, y pues, nada más tenía los 500 pesos, así que lo tengo que tomar de los 500 pesos, y pues me va a sobrar. Porque el pozole ya está hecho, bueno, ya tengo la carne, ya tengo hecho el chile, todo, y nada más es juntarlo. Compré 10 pesos de canela, porque vamos a hacer una colaboración, y yo necesito canela. Ah, huele bien rico. Compré los chiles, porque los voy a rellenar, saben deliciosos, les voy a hacer una receta, de chile ancho, relleno de frijol, con queso en jitomate, y este... saben deliciosos, de esto fueron 19 pesos, y compré azúcar, porque aquí ya ven que está... en... aunque me... porque está igual que en el 3B, o sea, yo la vi en 36 pesos, y creo que aquí cuesta 37, ¿no? me atonté pues, no la debí haber comprado, porque pues con esos 36 pesos, pude haber comprado otra cosa, y vamos a ver si sí peso bien. Pues sí. Ay, no se ve, pero sí son exactamente los 2 kilos. Pero de todos modos, la necesito para mi café, pero ahora ya no me sobró para mi café, porque ya nada más tengo este. Pero lo voy a ocupar para el agua de... para lo que voy a hacer en la colaboración. Entonces ya llevaron su cuenta, y ahora la verdura, les voy a enseñar. Compré bien poquita verdura, la verdad yo no estoy acostumbrada a comprar así, porque siento que te cobran de más. Porque como no compras los kilos exactos, o los 2 por, siento que compras de más, entonces compré 4 cebollas, que te cobran de más, pues está carísimo el jitomate en 25, de este me dijo que eran 30 pesos. Vamos a ver si sí se pasó del kilo. Entonces es un kilo exacto, pero me cobró 30 pesos. O sea que me cobró 5 pesos de más. Es que les digo que yo siento que así, este... como que te cobran de más. Este limón está súper seco y súper feo, pero lo quiero para el pico de gallo, lo voy a remojar. Cuando ustedes tienen alguna fruta, como las naranjas, las mandarinas, o los limones que están secos, déjenlos remojados de en agua. Se fijan que los que venden jugo de naranja, o los taqueros, siempre tienen sus limones adentro de una cubetita con agua. No es en realidad porque los quieran lavar y sean muy limpios. En realidad es porque absorben el agua, se vuelven a hidratar y se vuelven a ser jugosos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer, pero sí tienes que remojar los que vas a usar en ese momento. Así que yo, por ejemplo, ahorita voy a poner a remojar 8, porque calculo más o menos que son los 8... Ahí el momento. Que son los 8 que voy a ocupar. Creo que estaba 25 también. De este, pues miren la cositilla de esto que compré, porque voy a hacer nada más una salsa. Y de esto sí me acuerdo que fueron 6 pesos de estos chiles. Les digo que yo siento que así te cobran mucho. Pero pues estamos en el reto. Y de esto, pues según estaba a 2 kilos por 30, pero no me acuerdo cuánto fue. Entonces por todo esto... Ah, y una sandía. Yo no iba a comprar fruta, pero pues les digo, les volvemos a lo mismo. O sea, vas con niños. Él no me pidió, pero pues yo sentí feo. Le dije, ¿quieres una fruta? Me dijo, sí, una sandía. Y pues compré esta para... Me costó creo que 22 pesos. Me dijo, ¿vas a ocupar todo el chile piquín? Y le dije, no. Ah, entonces sandía. Como ya está un poquito más grande, siempre he sido como muy centrado. Pero pues no, yo trato como toda mamá, ¿no? Entonces, ¡ah! Pues la módica cantidad de... No hagan caso en mi grafología comprendida, por favor, porque lo escribí mientras iba caminando. Son 422 pesos lo que gasté ahorita. Se supone que me están sobrando 68 pesos, de los cuales yo pretendo gastar... 30 pesos en el pan de hamburguesas. Le había puesto 30 pesos de un aceite, pero yo creo no me va a alcanzar. Necesito comprar una gelatina para mi colaboración. Yo nunca, casi no consumimos gelatina, pero ahorita la necesito comprar y no... Creo que han de costar como 10 pesos. Entonces voy a quitar el aceite y las tortillas. Las voy a comprar en Aurera. A mí no me gustan en Aurera, pero ni modo. Las voy a comprar. Y necesito 2 kilos, porque ahorita para el taco placero y después para otro menú. Entonces van a ser más o menos 22, más 30, 52, más 10, 62. O sea que apenitas. Y me van a decir, Miriam y todo lo demás de tu menú, pues aquí está. Voy a tener que echar mano de lo que tengo. Ahí se ve. Les voy a enseñar. Yo les había enseñado aquí hace rato... O sea, es un experimento, ¿eh? Ustedes déganme aquí abajito si les gusta o no les gusta, porque yo me estoy haciendo bolas y también ando dando palos de ciego, pero le tengo que agarrar. Le tengo que agarrar porque no me va a ganar. Aparte, yo estoy empecinada en hacerlo para 4 personas. Ustedes saben que somos 2. Entonces, pues en realidad para mí, o sea, esto, pues lo parto a la mitad y hago chicharrón en salsa y como, o sea, pero yo estoy empecinada en hacerlo para 4 para que ustedes vean que sí se puede comer bien y se puede comer mucho. O bueno, bien, pues, a llenarte. Así que... Ya ven que yo tenía... Soñaba que me iba a alcanzar para todo esto, pues ya no me alcanzó. Entonces, para las dobladitas, yo aquí tengo tantito aceite. Yo espero que con este me alcance porque pues es frito. Aquí tengo la lechuga que yo compré para el pozole. Entonces, la voy a ocupar también para las hamburguesas y para mis dobladitas. Aquí tengo la esta porque pues también no lo voy a echar a perder, ¿verdad? Está nueva y es para mi espagueti. Los dos espaguetis están acá. Se los enseñé en los clips de... En mi compras de despensa que se los voy a dejar aquí como video sugerido que apenitas les enseñé. Aquí está mi queso intacto para los rollitos de jamón. Aquí están las 8 rebanadas. Exactamente las 8 rebanadas para mis rollitos de jamón para que sean, pues, 2 para cada quien. 4 porciones. O sea, les estoy enseñando todo esto para que vean que no hago trampa y que sí se puede. Les estoy enseñando este queso que yo no sé para qué lo compré pero este lo compré ayer que me costó 30 pesos. Es un queso ranchero muy rico que se desmorona. Muy, muy rico. Pero si no, pues ya lo guardo. Y aquí están las setas. Me las vendieron en 30 pesos y es medio kilo. Nada más que no sé por qué me las vendieron así como mojadas. Pues como yo la verdad no las compro, yo compro champiñones, pues ahora compré eso. Y este... Y el arroz. Lo que sí es que ya no me va a alcanzar para frijoles porque no tengo frijoles. No sé cómo le voy a hacer. O quizá rellene mis chiles de otra cosa. Aquí está. También ya no me alcanzó para el puré de tomate. Voy a ver si encuentro un puré de tomate barato y si no voy a tener que espesar mi comida con harina. Por eso les digo, es difícil, pero nada más es cuestión de echar a volar la imaginación. Pero si se puede, si yo no puedo comprar el puré de tomate, no se me va a cerrar el mundo. Aquí tengo jitomate y simplemente lo espeso con harina. Mientras tú la sepas preparar, agarra buen sabor porque si no se sabe a harina cruda. Y pues en teoría esto va a ser mi menú. Yo voy a tratar de subirles el video diario. Si no se los puedo subir diario, se los subiré al día siguiente, pero vamos a ir como que documentando en especie de blog para que ustedes vean lo que hago de comer porque aparte, les recuerdo, solo somos dos. Entonces, pues yo no voy a tirar la comida. Entonces, pues nos la tenemos que acabar. Y de aquí, como ya no me alcanzó, ya no me alcanzó para la longaniza, o sea, para todo esto que yo pensaba comprar en mis sueños guajiros. Y miren, les dije que ya no tenía huevos, yo nada más tengo cuatro huevos. Como yo ya no tengo nada para el desayuno y la cena, de aquí voy a tener que sacar el desayuno y la cena. Así que yo me las voy a ingeniar y también se los voy a documentar. Déjenme aquí abajito si también quieren que les diga qué hacemos de desayunar y qué hacemos de cenar la leche. Ya saben que yo la compro de la conazupo. Esa ya la tengo acá, se las voy a enseñar. Y la verdad es que yo no la compro. Mi mamá me la trae y nunca me la cobra. Así que yo no la meto a mi gasto porque yo nunca la compro. Son dos. A veces, porque mi mamá y yo así somos. Ella me da, yo le doy, pero no. Por ejemplo, ahorita me trajo la leche y no. Y pues ya. Ya se hizo larguísimo el video. Yo creo que son treinta y tantos minutos entre el otro y este. Espero que hayas llegado hasta este punto. Déjame aquí abajito en los comentarios si este video no te gusta, pues también yo sé que me vas a dar un dedito feliz. Pero me gustaría que me dejaras aquí abajito el por qué me lo dejas. Siempre es bueno escuchar buenas opiniones, buenos comentarios para ir creciendo y subir un poquito. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales y pues si lo viste desde que empezó hasta que terminó me ayudas muchísimo a seguir creciendo, a que YouTube lo recomiende porque entre más tiempo pases viendo tú el video, pues YouTube detecta que te gusta y lo recomienda a gente nueva. Y eso me ayudas no sabes cuánto. Te mando un fuerte beso, un abrazo grande, grande, grande y el reto o el objetivo de este reto es animarte, motivarte porque yo sé que la situación está bien cabrona para todos y se puede. Claro que se puede, nada más es cuestión de echar a volar la imaginación y pues de buscarle no queda de otra. Así que nos vemos en el siguiente video si Dios quiere mañana martes y bye bye. Chau.